Buen jueves y bienvenidos a una nueva edición de DARTv Noticias. Los anuncios del presidente Alberto Fernández entre los temas destacados de la jornada. Claro, ante el inminente aumento de los contagios de coronavirus diarios registrados en la Argentina, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y dio a conocer nuevas restricciones que van a comenzar a partir de este viernes y durarán hasta el próximo 30 de abril inclusive. Son para el área metropolitana de Buenos Aires, que es el lugar donde más se registran los contagios de coronavirus. Entre las restricciones más destacadas se encuentran la suspensión de las clases presenciales, como así también la restricción de la circulación nocturna. En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día, siguiente, sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. El resto de las medidas van a empezar a regir a las 0 horas del día viernes. Desde las 0 horas del día viernes y hasta el 30 de abril quedan restringidas todas las actividades que he mencionado, incluyendo la circulación por las calles. Y luego de dar a conocer estas medidas, Nación anunció una ayuda de 15.000 pesos para los afectados por las nuevas restricciones. El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que se asignará un monto de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares de Monotributistas de la Primera Categoría. Fernández dijo que en el transcurso del día, Fernanda Raberta, la titular del ANSES, dará los detalles de la asignación, al tiempo que precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones. Y el presidente Alberto Fernández fue claro cuando dio este mensaje por cadena nacional. Cada una de las provincias puede acompañar o no con estas medidas. Y en Córdoba, por el momento, no adherirán a estas restricciones que se dieron a conocer en el marco del incremento de casos de coronavirus. No habrá nuevas restricciones en la provincia de Córdoba, al menos en el corto plazo. Eso deslizaron este jueves fuentes del gobierno provincial desde que se siguió con atención el anuncio realizado por Alberto Fernández, cuyo eje fue limitar la circulación nocturna y el comercio y suspender las clases presenciales en el AMBA. El gobernador se mantiene firme en los anuncios de la semana pasada y en los tres ejes para esta etapa de la pandemia. Cuidar la salud, la educación y el trabajo señalaron desde el gobierno provincial. Juan Schiaretti había adelantado esos criterios el martes en ocasión de presentar 850 nuevas camas críticas para el sistema sanitario provincial. Y si bien se ha notado un leve descenso en torno a los casos diarios de coronavirus, las cifras siguen siendo altas. En pantalla, los datos actualizados con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en Córdoba. Un total de 1.804 nuevos casos fueron confirmados de manera oficial desde el Ministerio de Salud de la provincia y de esta manera Córdoba ha superado los 200.000 contagios de COVID-19. Confirmaron además 18 fallecimientos y de esta manera son 3.141 los decesos acumulados por esta causa. Vemos a continuación lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la Argentina. 25.157 nuevos casos y 368 víctimas fatales, un número realmente alto en las últimas 24 horas. Los contagiados desde el inicio de la pandemia superan los 2.600.000 argentinos y 58.542 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y desde el Gobierno de la Nación han confirmado que llega un importante lote de vacunas para continuar de esta manera con el plan de inoculación contra el coronavirus aquí en la Argentina. Este domingo va a llegar un total de 864.000 nuevas dosis de vacunas de AstraZeneca a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como mecanismo COVAX por sus siglas en inglés, arribarán este fin de semana, informaron fuentes oficiales. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, mantuvieron una reunión con el embajador de la India para garantizar la disponibilidad de vacunas en el país que permitan escalar la inmunización de los grupos priorizados. Y tal como había sido anunciado, trabajadores de la salud de Córdoba están llevando a cabo un nuevo paro con asistencia a los lugares de trabajo y con asambleas durante esta jornada. Entre las demandas piden por la reincorporación de despedidos, la recomposición salarial y las mejoras en las condiciones laborales. En ese marco, desde la Unión de Trabajadores de la Salud, afirmaron que mientras recrudece la pandemia, el gobierno sigue sin tomar medidas efectivas para cuidar a las y los cordobeses. Al contrario, se debilita el sistema público con despidos y salarios que no cubren la canasta básica, donde se atienden gran parte de los cordobeses. El martes 13, el gobernador anunció un acuerdo con empresas privadas para sumar camas críticas, pero en el discurso oficial, los trabajadores casi no fuimos mencionados. No se habló de la necesidad de sumar personal a los hospitales y centros de salud públicos, ni de dar una recomposición salarial acorde a nuestra tarea, mencionaron en un comunicado expresado a través de redes sociales por parte de la UTS. Desde la multisectorial pidieron solidaridad a la sociedad para llevar adelante el reclamo por mejores condiciones laborales y en defensa del sistema público de la salud. Y continúa la intensa búsqueda de un joven que desde hace tres días desapareció en la zona del río Los Espinillos. Se trata de Edgar Salguero, quien tiene 21 años y es buscado intensamente desde el lunes a la tarde en el río Los Espinillos, esto es en el departamento Calamuchita. Una primera hipótesis de su inmersión en el curso de agua daba cuenta de que ingresó a nadar, aunque en las últimas horas cobró fuerza la versión de que navegaba en una embarcación precaria. Se lanzó al agua para llegar a la costa nadando y a partir de ahí no se supo más nada de él. El reporte de su desaparición lo dio un amigo que lo acompañaba. Salguero es oriundo de un barrio del sur de la capital provincial. Bomberos, buzos y un helicóptero están abocados a la búsqueda en una zona contigua al lago Los Molinos, que no presenta mayor dificultad. Pero el joven no aparece y la desesperación de la familia va en aumento conforme pasan las horas. Este jueves a primera hora los rescatistas retomaron la tarea en ese lugar. Estamos a un paso de despedirnos sin antes hablar del tiempo. Realmente calorcito lo que estamos teniendo en Córdoba capital, pero queremos saber cómo se va a venir este fin de semana. Aparentemente con lluvias y tormentas lo vamos a ver a continuación. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves una máxima de 28 grados en Córdoba. Sumamente agradable. El viernes y el sábado lo que vemos en pantalla. Mínimas de 17 grados con un cielo algo nublado, principalmente para el viernes 16 de abril, con una máxima que podría ir entre los 25 y los 27 grados para sábado y viernes respectivamente. El sábado me voy a quedar allí. Tormentas aisladas con un 40% de probabilidad hacia la tarde o noche, pero un viento predominante del sector norte. ¿Cómo va a ser el tiempo para el domingo, para el lunes? ¿El extendido en una palabra? Mañana les voy a estar contando con mayor precisión aquí en una nueva edición de Darte de Noticias. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de nuestro noticiero. Siguen informados en nuestro sitio web www.dartevenoticias.com.ar y con el mismo nombre nos encuentran en todas las redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Gracias por estar del otro lado, como siempre, cuídense y será hasta mañana. Chao, buenas tardes.